A continuación, Comunicación y Lenguaje, Cuarto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Iris Arriaga y en esta oportunidad desarrollaré el tema de los verbos y su clasificación del área de Comunicación y Lenguaje. Muy importante, si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas de aprendizaje, también de memoria, atención y lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos con suficiente agua y jabón. Ante todo, ten presente también que debes de tener todo tu material sobre la mesa, ya que esto es importante por la organización. También puedes tener a la mano lo que son periódicos o revistas para que te puedan ayudar en la ilustración. Si estás trabajando en tu cuaderno de Comunicación y Lenguaje, entonces este debe tener la fecha, el nombre de la actividad y qué es lo que vas a realizar. Ahora, si estás trabajando en hojas, es muy importante que estas estén debidamente marginadas con la fecha, el tema y que luego las puedas colocar dentro de tu portafolio de Aprendo en Casa. Teniendo ya estos lineamientos y estas instrucciones, quiero que en este momento te pongas a pensar qué fue lo que hiciste desde que despertaste. Y teniendo en cuenta esto, entonces podamos pensar, bueno, al levantarme, levantarme, me vestí, lave mis dientes, desayuné. Bien, si el orden de las acciones es diferente, no hay ningún problema. Piensa, piensa, piensa. Muy bien, si en dado caso saliste por un momento porque fuiste a la tienda, otros están haciendo ejercicio en el patio de casa, está perfecto. Todo esto que estás realizando desde que te levantas hasta este momento y ahora que estás observando Aprendo en Casa, tiene mucho que ver a las acciones. ¿Qué son las acciones? Bueno, en este caso las acciones son verbos. ¿Por qué? Porque son aquellas que realiza el sujeto y que ayuda a determinar también qué es lo que pretende o qué es lo que ha terminado o diferentes cuestiones y situaciones, dependiendo su contexto. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? En clases anteriores también hemos platicado sobre el verbo, que son las acciones que realiza el sujeto. Muy bien. Hemos platicado también, sin olvidarnos, que el verbo tiene lo que corresponde a pronombres personales. O sea, que se maneja con los pronombres personales. ¿Y cuáles son aquellos pronombres personales? Tengamos muy presente. A ver, creo que tú en mente ya tienes la primera persona, que sería yo. Muy bien. Muy bien. Luego de este complementamos con tú. Vamos a ir colocando acá. Después tenemos... A ver, aquí tengo yo más. Él o ella. Lo puedes ir apuntando tú también ahí. Yo sé que esto te puede servir como tipo repaso en tu cuaderno o en tu portafolio. Dentro de estos también tenemos nosotros o nosotras. Y vamos a colocar también ellos y ellas. Para hacerlo de una forma simple. ¿Por qué? Porque dijimos que incluye lo que corresponde a los pronombres personales. ¿De acuerdo? Ya que tenemos presente lo de los pronombres personales, también debes de tener en cuenta que tienen tiempos verbales. Y en este sería presente, pasado o futuro. Entonces, estos serían tres, para hacerlo más sencillo. Y que los verbos se pueden clasificar en regulares e irregulares. ¿Tú tienes presente en algún momento de la clase, cuando todavía estabas yendo a la escuela, cuando vieron esta clase de verbos? Recuerda, recuerda aquellas palabras claves, de aquellos momentos en los que se dieron esto de los tiempos verbales. Y esto de los verbos regulares o irregulares. Y que déjame contarte qué es lo más sencillo. Presta mucha atención y ve colocando esos detalles en lo que corresponde a tus hojas o tu cuaderno. Si hablamos de verbos regulares, podríamos explicar que dentro de estos están aquellos que definitivamente no cambian su raíz. Se dice en su mayoría que si los verbos se utilizaran sólo de esta manera, podríamos entendernos muy bien. Pero el problema es de que en algunas ocasiones, pues las situaciones no podrían verse de la misma manera. Sin embargo, como vuelvo a repetirte, son aquellos en donde no se cambia la raíz. Entonces, eso es importante porque siempre se van a mantener. Un ejemplo de estos verbos puede ser amar. O sea, si tú vas combinando amar en los diferentes tiempos verbales o con los diferentes pronombres, te darás cuenta que la raíz siempre será la misma. Mientras que dentro de los verbos irregulares, vas a encontrar en aquello de la dificultad diferente. ¿Por qué? Porque sí se altera lo que corresponde a la raíz. ¿Cómo vas en este momento? Imagino que ya te vas recordando de aquella clase de comunicación y lenguaje que tenía mucho que ver con este tema. Y que a veces enlazaba bastante con el tema de la oración. Entonces, aquí tenemos ya, y los vamos a colocar aquí. Si te das cuenta, ya tenemos los verbos tanto en regulares como irregulares. Y estos son los que no cambian la raíz. Y estos, ¿dónde se altera la raíz? Es importante que tú en casa, en este momento, aparte de que estás trabajando ya con esto, puedas hacer lo siguiente. Una pequeña lista de verbos. Pero que también puedas ir viendo sus terminaciones. Entonces, te quiero comentar que hay tres combinaciones. Los que terminan en ar, los que terminan en er, o los que terminan en ir. Y es así como vas a ir determinando el tipo de verbo. Si vemos diferentes ejemplos, regularmente, pues te podrás dar cuenta que algunos, dependiendo de qué tipo de verbo es, es la manera en que lo vas a utilizar también en los textos, en las oraciones, en todo el contenido que tienes, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá algunos que tengan que ver con terminación en ar. Me imagino que ahorita en casa tienes muy presente el de jugar. Vamos a colocar acá jugar. ¿A qué se te viene a la mente cuando decimos el verbo jugar? Te imagino que viene a la mente ese momento en el que estás jugando pelota, ya sea con tus hermanos o con las personas que tienes a tu alrededor. Entonces, termina el verbo en ar. Muy bien. Y luego de este, vamos a poder complementar un verbo con er. Yo creo que ahorita se te viene comer, beber. En este caso, yo te voy a colocar el de leer. No, vamos a ir colocando acá. Ahí está. Muy bien. ¿Qué otro verbo se te viene a la mente? Son diferentes, eso sí. Y tenemos que colocar uno que esté terminado también en ir. Y en este caso tenemos construir. Claro, está vivir, dormir, reír. O sea, si te das cuenta, son diferentes acciones que las puedes realizar en tu casa sin necesidad de salir, al contrario de esto, siempre manteniendo ese distanciamiento y muy pendiente de este programa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Que había dicho con anterioridad, el poder sacar una lista de verbos. Entonces, ya tenemos jugar, leer, construir, vivir, reír, dormir, limpiar. Muy bien. Entonces, ahí tienes diferentes combinaciones. ¿Cómo te vas a percatar que realmente este es tanto regular o irregular? Creo que tienes que tomar en cuenta hacer un pequeño ejercicio. Y este sería el siguiente. Yo aquí coloqué los verbos y si te das cuenta, subrayé de una vez lo que corresponde a sus terminaciones. Pero no solo esto, sino que también me hace poder ver cuál es la raíz. Si te das cuenta, en este caso, sería esta parte de acá. Entonces, regularmente se mezclan las primeras letras, la primera sílaba. Y así es como lo puedes ir haciendo. Luego de esto, que vas viendo cómo es que se escriben, tienes que hacer el ejercicio con los pronombres personales. Por eso fue que yo te los coloqué también como referencia. ¿Por qué? Porque no los puedes dejar afuera. Un ejemplo, si tú vienes y dejas afuera el pronombre, claro, podrías escribir y colocar solo el verbo. Pero en este caso, sería otra manera como sintáctica de poder escribir. Si estás utilizando los verbos y quieres señalizarlos directamente, debes de hacer este ejercicio primero. A la vez que yo le coloqué también una pequeña oración, esta te va a servir de ejemplo para poder decir. Por ejemplo, los tiempos verbales. Dijimos presente, pasado y futuro. O presente, futuro, pasado. O sea, tú dices cómo los quieres ordenar, dependiendo de qué es lo que vas a escribir. Y en este caso tenemos ellos jugarán. Ahí estamos hablando también de los tiempos verbales. Si decimos jugarán, ¿qué significa? ¿En qué tiempo está? Como para que tú puedas analizar. Será en presente, sería ellos juegan. En pasado, sería ellos jugaban. Y en presente, sería ellos jugarán. Muy bien, entonces acá lo tenemos. Ahora bien, si decimos leer. Yo coloqué a la primera persona, ¿qué significa? Yo, ¿verdad? Estoy hablando de mí y sería yo. Leo, yo leí o yo leeré. Este, ¿en qué tiempo lo estamos mencionando? Muy bien, es el tiempo presente. Si te das cuenta también, la forma en la que van terminando, esas conjugaciones también nos ayudan a determinar en qué tiempo estamos. Y en el caso de construir. Bueno, este es el verbo en infinitivo. Y luego, ellas, que sería el pronombre. Y por último, sería ellas construyeron. En este caso, tú estás viendo ahí un pequeño... ¿Qué es esto? Veamos, a ver. Es un pequeño... Lo podríamos utilizar como palacio, como castillo, como tú desees, pero... Entonces, ellas construyeron. Estamos hablando a un pasado. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, tenemos diferentes tiempos verbales acá. El verbo en infinitivo, la manera en que termina, dónde está también la forma en que puedes ver su raíz. Luego de eso, cómo lo puedes implementar en una breve oración o en una frase. Claro, que al momento que estás redactando, también es importante que hagas ciertos ensayos para que sea más práctico el hecho de verificar de qué manera me queda mejor y cómo voy enlazando una situación con la otra. Entonces, esto te voy a dar una actividad. La primera es poder hacer una lista de verbos. Pero la segunda, y yo te diría también, sería bueno, el poder utilizar esos verbos en una oración. Luego de utilizar esos verbos en una oración, te podrás percatar que de esa manera puedes determinar si son regulares o irregulares, porque es como se va cambiando y se va percatando cómo es su raíz y cuál es su terminación. Después de esto, ya te estoy dando dos actividades. La tercera actividad, yo te diría, en este momento yo tengo ciertos verbos acá y los vamos a colocar, porque tú también lo puedes hacer. Si te das cuenta, el material es lo más sencillo. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que hacer? El poder utilizar material de reciclaje que tengas en casa y entonces reutilizar. Y como vas a reutilizar, en este caso, es algo sencillo. ¿De qué manera lo puedes hacer? En casa tomas pequeños trozos de papel, así como este, ya sea el de colores o como te estaba diciendo, alguno que tengas en casa. Entonces, ya que los tengas acá cortados y todo, les vas a colocar algunos verbos. Estos verbos al azar. O sea, no es que realmente vengas y digas, sí, para esto, sí, para esto, sí, no, que al azar. Lo importante es que alguna persona que esté a tu alrededor, alguna persona adulta, pueda venir y acompañarte. ¿Y de qué manera te va a acompañar? Bueno, pues le vas a hacer este, vas a hacer los verbos, los vas a escribir, los colocas boca abajo, y luego de eso le haces que pueda ir revolviendo lo que significan las palabras. Y luego de eso, te saques una. En este caso, es perder. Si hablamos de perder, para poder saber si es un verbo regular o irregular, tendríamos que hacer el ejercicio. Entonces, lo puedes poner también a él o a ella, a esa persona que te esté acompañando, a realizar el ejercicio. ¿Y de qué manera lo van a hacer? Bueno, le vas a dar un trozo de papel aparte, un lápiz, un crayón, un marcador, lo que le sea más práctico para poder venir y decir, el ejercicio sería combinar el pronombre con el verbo. Al combinar solo el verbo, pues también está fácil, pero es dependiendo cómo se le hace más práctico, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, bueno, en perder. Yo digo, yo pierdo. Si solo lo vamos a hacer en tiempo presente. Tú pierdes. Él pierde. Nosotros o nosotras perdimos. Si te das cuenta y empiezas a escuchar al momento de que se está haciendo este ejercicio, el verbo es perder. Pero al momento de decir yo pierdo, ya la raíz ya cambió por completo. Esto significa, entonces, que este verbo es irregular. Aquí en este panel vamos a armar dos columnas. En este caso vamos a hacer la de irregulares y aparte vamos a poner regulares y en este caso sí sale. Entonces, vamos a ver. Esos son los irregulares. Ahora, si yo vengo y coloco el siguiente. Yo saqué este y es vivir. Si te percatas de cuál es, entonces, la raíz de esta palabra sería V y V. Entonces, significa, ahí tengo la raíz. Para que la persona haga su ejercicio, de igual manera le puedes dar esta hoja o si no, de manera oral también. Y entonces sería, yo vivo, tú vives, él vive, nosotras, nosotros vivimos. Significa, cambió o no cambió, en realidad, lo que corresponde a la raíz. Exacto. Si te das cuenta, no cambió en nada. Por lo tanto, entonces, se podría decir que estos son regulares. Este es regular. Entonces, lo vamos a poner aquí a la par. Si te das cuenta, son dos diferentes. O sea, en sí te ayuda a cambiar por completo para que no te vayas a confundir ahí un poquito. Vamos a ponerle ese arriba que dice irregular para que lo tengas ahí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer de nuevo el ejercicio y veamos cuál podemos sacar acá. Nos salió ir. Ir, si te das cuenta, es un verbo bastante complicado en cierta manera. ¿Por qué? Porque cambia por completo. No podemos decir yo ir, tú ir, nosotros ir, sino que al contrario de eso, se va cambiando, se va combinando por yo voy. Ahí esquemáticamente se cambió por completo. Y entonces, ¿qué fue lo que provocó? Sí se puede hacer la conjugación en los diferentes tiempos verbales. Sí se puede hacer con todos los pronombres. Sin embargo, se le tiene que dar el enfoque a que no es lo mismo el verbo en sí con lo que se está trabajando. Entonces, en este caso, será un regular o un irregular. Muy bien. Ya en casa has captado muy bien la idea que al cambiar por completo la raíz, este ya se vuelve irregular. Hagamos un último. Vamos a ver, vamos a agarrar este. Beber. Beber. Este lo puedes utilizar diciendo, bueno, yo bebí café, tú bebiste agua, él bebió refresco. Entonces, si te das cuenta, al decir beber, estoy hablando de que la raíz es bebe. Significa que entonces, en este caso, la raíz no cambió. Por lo tanto, estamos hablando de un verbo regular. Muy bien. Entonces, cuando vengamos a ver, van a ser expertos ustedes en casa en poder determinar este tipo de verbos. Ahí les di el siguiente ejemplo, ¿verdad? Y aquí tenemos más que podríamos seguir trabajando durante mucho tiempo, pero es importante que tú en casa también te pongas a trabajar esto y que así puedas ir determinando qué otros verbos. Por ejemplo, yo tenía acá soñar y tenemos venir. Se podría decir que estos, a simple vista, pues son irregulares. Aparte, también tengo amar. Amar, que fue el primero que vimos y que ya sabemos que es irregular. Comer y saltar. Regularmente te doy una clave. Verifica muy bien en cómo va terminando esa palabra y conforme la vayas jugando te vas a dar cuenta que la mayoría de verbos son regulares y son muy pocos los que asumen el papel de irregular. Pero eso es conforme vayas practicando. Y la última actividad que te voy a dar es que tú puedes venir tomar esa revista, ese periódico que habíamos hablado con anterioridad. Tienes dos opciones. En una, puedes venir y recortar todas las figuras que encuentres y entonces decir, bueno, aquí hay una acción. ¿Qué tipo de acción puede ser? Sería observar, por decirlo así. Y aquí puede haber otra que sería nadar. Bueno, al momento de tener eso, ya puedes venir y hacer una conjugación completa en los tres tiempos y que te va a ayudar muy bien a reforzar este tema. Y la otra podría ser que conforme lo que tú estés escribiendo, también vayas encerrando con diferentes colores. Por ejemplo, los verbos terminados en ar, los puedes encerrar con rojo. Los verbos terminados en er, los puedes encerrar con azul. O los verbos terminados con ir, los puedes encerrar con anaranjado. Lo importante es que tú te atrevas en casa a hacer todo este tipo de actividades y que luego de esto puedas decirle a las demás personas que tienes a tu alrededor cómo te fue en este espacio de aprendizaje. Y no solo eso, que fue lo que aprendiste. Y lo más importante, todos tus ejercicios que realices desde esos ensayos, desde esas cuestiones sencillas que puedas venir, colocarlas dentro de tu portafolio de Aprendo en Casa o si no, pues directamente escribirlos en tu cuaderno de comunicación y lenguaje. ¿Qué te pareció esta mágica aventura? Pues bueno, esperamos que podamos vernos en un próximo momento y ante todo, ten presente, lavarte las manos con suficiente agua y jabón. Y quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!